Me ven llegar en trocas muy llamativas Será porque esta noche es amanecida Si ando bien loco hasta mi nombre se me olvida A qué situación la mía Tal vez me verán de Baguayapu con Muchil Y en Juliacán, Maradona con la bandona Pero en Mazatlán las plebitas son la onda No nos importa la hora Porque pisteamos y nos alojamos Toda la noche de par y nos vamos Con las plebitas no se siente el tiempo En caravana traemos un refuego Siempre tomando el mejor vinito Pero pa' el estrés no hay como un tecatito Ya que miramos que de madrugada Toda la pica en la playa se jala Y ya ven entrados Tomamos que aguamas Y jale ese parito Tal vez me verán de Baguayapu con Muchil Y en Juliacán, Maradona con la bandona Pero en Mazatlán las plebitas son la onda No nos importa la hora Porque pisteamos y nos alojamos Toda la noche de par y nos vamos Con las plebitas no se siente el tiempo En caravana traemos un refuego Siempre tomando el mejor vinito Pero pa' el estrés no hay como un tecatito Ya que miramos que de madrugada Toda la pica en la playa se jala Y ya ven entrados Tomamos que aguamas Tomamos que aguamas Porque pisteamos y nos alojamos Toda la noche de par y nos vamos Con las plebitas no se siente el tiempo En caravana traemos un refuego Siempre tomando el mejor vinito Pero pa' el estrés no hay como un tecatito Ya que miramos que de madrugada Toda la pica en la playa se jala Y ya ven entrados Tomamos que aguamas Tomamos que aguamas